¿Turno de las mujeres? Las mujeres, las mujeres, las mujeres. Ra, ra, ra. Ra, ra, ra. ¿Qué dice? Yo que sé dónde está el amor En algún asteroide, en algún elevador En un rincón, en internet En el monte, en Madaya o en algún café En el norte o en el sur Aquí a donde no le puede ser Yo que sé dónde está el amor Sí, 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 sí. Fíjate, no se sabía la letra, pero entró a tiempo. El que no se lo tenía. Punto para las mujeres. Siguiente canción, los hombres. ¿Quién se sabe de esta rola? Ahí dice... Ahí va. ¿Qué pidió eso? Alguien le pidió, fue... Dame la caja, dice... Estás como Felipe, tú. Lo que termina toda la introducción. Ay, choche. ¿Qué te hace? Ahí va. Venga, caja. Me duele en el fondo de mi corazón La herida no ha sanado todavía No hay forma en que pueda olvidarte yo Lo siento, es llevado Ya mi vida, sí, mi vida Ya mi vida, sí, mi vida No, no, no Entró tropezado, no Entró tropezado No, 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 no Se oyó Se oyó Se oyó que lo tropezaste ¿En qué momento, mayor? Lo tropezaste, mayor Se oyó así Siempre conmigo, señor Sí, sí, sí Claro que no Entraste tropezado, papacito Por eso está una cámara, señor Por eso está una cámara Papacita Papacito Papacita Papacita, si está Abundis ¿Tú crees que va a tomar aquí eso? Abundis 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 No, Bónica Abundis ¿Con qué? No es Abundis Es Agud Agud Abundis Abundis ¿Dónde está la ex de? Muy bien No hay punto para los hombres Siguiente canción Las mujeres cantan así Vamos, vamos Ahí está Gaby Ramiro Vamos a ver si se la sabe A ver esos panos ¡Ánimo! ¡Vamos, Gaby! Te digo que estás igual que Felipe. ¿Qué? ¡Ahí va! ¡Una, otra! ¿Qué te hace? Tú mi uu... Apenas estoy empezando. ¡Pelas! ¡Se acabó! ¡No, intro! ¡Extro bien, pero bien descuadrada! Me demoraste que sigues el amor y aunque tienes todo mi alma, ¡ya no estarás junto a mí! ¿Pues qué tienes? Tu mirada no me engañará más. Le tocaba... Le tocaba a Gabriela, ¿no? Con sus bebés. Tiene otra oportunidad, señor. Otra oportunidad. Se la quitó mal. Otra oportunidad. Pero, espérame, Patito, entró chueca. No, lo que pasa es que la introducción no cuenta. La introducción no cuenta. El que entró chueco fui yo, pero... Otra oportunidad. Muy bien, siguiente oportunidad para los hombres. Aquí las alcanzan. ¿Quién se la sabe? Y dice... Choche tierras. Choche tierras. Yo no sé de dónde llegar. Te pregunté lo único que sé que quiero conocer. Quedarme contigo hasta el amanecer. ¿Quieres? Está bien bueno. ¿Cómo tú te llamas yo? ¿Cómo tú te llamas yo? ¡No lo moví! ¡No lo moví! ¡No lo moví! ¡No lo moví! Sí le movió, ¿verdad? Sí le movió, sí le movió. ¿Tiene una cámara ahí? Tiene una cámara. Si está Bundis, ¿tú crees que va a estar? ¡A Bundis! ¡A Bundis! ¡Conclu! ¡A Bundis! No le muevas si no le sabes. Está Bundis, ¡conclu! Está Bundis ahí, ¿qué quiere? ¡A Bundis! Es con G, señor, no con R. Muy bien, siguiente canción para las mujeres. ¿Quién se la sabe? ¡Oh, el aplauso! ¡No! ¡Oh, la verdad! ¡Eso es Anacelia! ¡Eso es Anacelia! ¡Llegátele! ¡Eso es otra versión! ¡Es otra versión! Ahí viene la plaga, le gusta bailar, ahí viene la plaga, le gusta bailar, y cuando está rocanroleando. Ahí viene la plaga, ahí viene la plaga, y ahí viene la plaga, y ahí viene la plaga, y ahí está. Y aún siendo de sus tiempos, la llegó. Siguiente canción por los hombres, ¿quién se sabe esta, dice? ¡Oh! ¡Ah, no! ¿Quién lo ha cambiado, Archie? Es el guardia, es el guardia, es el guardia. ¡Ah, no! Hahahaha ¡Ah! Ya, un espantito! Há, 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 há. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah, sí, de esas de las cuñas, chau chau! ¡Y de esa pequeñas la clicka! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, sí, de esa pequeña vola, ¿cómo? ¡Ah! 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 ¡Sí, Dios mío! ¡La ciótica! ¡La ciótica! ¡Señor, se está borrando! ¡Otra! 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 ¡E, e, e, e! ¡Just beat it, beat it, beat it! ¡A ver, cántelas! ¡La chenica! ¡Muy bien! ¡Punto para los hombres! ¡Eso es karmático! ¡No me tratas más!